¿Eso es el asesor? Sí, el asesor, sí, sí, sí. ¿Qué diga? ¿Lo viste vos? No, no lo pude leer. No, no, no me deja de leerlo. Te devuelvo ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué dice el asesor en el día de hoy? Muchachos, no sé si les toca a ustedes, la verdad que no. A ver, ¿qué trae? No sé. ¿Para la tropa? Escúcheme, Guisardi, dice el asesor. Usted ayer dio en el clave. ¿Con qué será esto? ¿Qué pasó? Mi amigo radical, dice el asesor. Pero mi amigo es radical, radical, radical de la cuarta. Me dijo que están tirando líneas para acercar a Rodrigo de Loredo porque el muchacho tiene sus votos. Y en época de sequía todo suma. Me decía el radicheta, dice el asesor, no se puede soslayar que sacaron 40%. Ahora hay que reconocer, dice el viejo radical, que el chico está muy bien posicionado y creo que fue el radical que más ganó en las elecciones provinciales. Eso es lo que le decía el amigo radical al asesor. Mire, Guisardi, esto va en serio. ¿Qué espera para iniciar acciones legales contra los delegados de la UTA que ayer acosaron, apretaron y amenazaron a su movilera? Me contaron los mozos del lugar, público y comerciantes que están dispuestos a atestiguar. Si no hace nada, Guisardi, al menos, coméntelo. Bueno, ya lo voy a comentar, lo voy a comentar. Dice el asesor, Guisardi, ¿se acuerda de los líos del McDonald's del Cerro? Bueno, ahora la sucursal de Nueva Córdoba, de esta famosa hamburguesería, debió cerrar en la madrugada del domingo por la presencia de jóvenes que salen de los boliches de la zona, un poco chupaditos, y lo toman al lugar como un after. A ver, atento, municipalidad, no solo son los after marginales los que hay que controlar. Atentos a la muni, ahora la gente del McDonald's está preocupada y va a cerrar un poco más temprano porque parece ser que se le instalan en el cerro, los muchachitos del cerro, y en Nueva Córdoba, los muchachitos de Nueva Córdoba. El domingo este que pasó, la madrugada del domingo, dice el asesor, hubo un lío bárbaro. Dicen que dicen... Mire, Guisardi, como todas las mañanas, escucho un rato a su colega Alacia, y hoy con asombro lo escuché a su otro amigo, Emeterio Farías, que según lo ha expresado, se reunió con Tinelli, y el cuervo parece ser que lo convenció para que vote por él en la elección de la AFA. Escúcheme, Guisardi, ¿no era que él iba a ser un candidato? Primero, pregúntele a la vaquita o a Alacia. Finalmente, ¿lo convenció a Emeterio, el cuervo Tinelli? ¿Es fácil de convencer a Emeterio Farías, que era un hombre cercano a Grondona? Bueno, yo eso no lo sé, le voy a preguntar al muchacho. ¿Emeterio va a votar por Tinelli? Aparentemente sí. Aparentemente sí. Aparentemente sí. Para el caso de que Tinelli pueda ser candidato. Exactamente. Guisardi, dicen los holguistas que esta alianza con juez fue lo último que les quedaba por hacer. Porque les habían cortado todos los caminos para poder seguir adelante. ¿Era esto o nada? Yo sé, me dijo un allegado a Olga, que es un sapo bastante grande. Pero... Bueno, eso es lo que dice la señora. Bueno, muy bien, señores. Gracias. Gracias, le mandamos saludos al asesor. Mucha info trajo. Sí, tiene info, tiene info. La frasecita de hoy. Sí, el coraje es como un músculo. Se fortalece con el uso. El coraje es como un músculo. Se fortalece con el uso. Esto lo dijo Descartes. Descartes. Por lo tanto, vamos a tratar de fortalecer nuestro músculo. Hay que tener coraje. Elija bien, se vienen las elecciones. Sepa a quién votar, comprometa, se vaya al centro vecinal, vaya al club, participe en la cooperadora del colegio, involúcrese con los temas cercanos y lejanos. Que es la única forma de cambiar y de modificar las cosas. Si no, nos enchufan siempre lo mismo. Siempre lo mismo. El coraje es como un músculo. Se fortalece con el uso. Bueno, muy bien.